En este vídeo vamos a aprender cómo subir una imagen a nuestro disco virtual de nuestra casa. Para ello, primero accederemos al portal web. Una vez hayamos accedido, vamos a entrar en nuestra área personal haciendo clic en este enlace. En este vídeo introduciremos nuestro usuario, nuestra contraseña, damos clic en el botón acceder y luego vamos a entrar en la sección documentos. En la sección documentos buscaremos una carpeta adecuada donde alojarla. Por ejemplo, vamos a entrar en la carpeta logos, ya que lo que voy a subir es un logotipo. Vale, aquí ahora queremos añadir un documento, una imagen, un documento. Hacemos clic en añadir un documento, nos esperamos unos segundos, depende del sistema operativo y del equipo que tengamos puede tardar un poco más. Y tenemos la opción de subir una o más imágenes de una sola vez y accedemos por este enlace. O si no nos funciona, podemos acceder por el sistema clásico, lo único que solo nos dejará acceder, subir una sola imagen de una vez. Ahora hacemos clic en examinar, buscamos en nuestro sistema operativo la imagen que queremos subir, en este caso sería logo el caminás, JPG. Aquí tenemos la previsualización. Muy importante que tengamos también mucho cuidado en el tamaño de las imágenes que subamos. No deberían ser más grandes de lo que realmente necesitamos para, digamos, dinamizar un poco la cara de la página web. Bueno, una vez la seleccionamos, abiertamos el botón abrir y después el enlace subir ficheros. Una vez hemos terminado, podemos ir atrás, localizamos la imagen que queremos subir. Aquí veis que solo se muestran las primeras 20 imágenes y obtengo 34. Luego puedo acceder a siguiente y al final ya tengo la imagen que quería subir. Ahora, si queremos que esta imagen, al añadirla a uno de nuestros contenidos, sea visible por todo el mundo, tendremos que hacerla pública. Para ello nos vamos al botón acciones correspondiente a esta imagen y en el menú que nos aparece seleccionamos la opción hacer público. Comprobamos que tenga el correspondiente icono y ahora ya vemos que es con un contenido visible por todo el mundo. Bueno, pues así conseguimos subir imágenes o cualquier otro tipo de documento a nuestro disco duro virtual de nuestra casa.